A días de largar esta feria, esta mega feria, hemos arrancado trabajando desde diciembre con todos los emprendedores, haciéndole primero un censo, un repadronamiento de todos los emprendedores de la provincia y después hemos continuado haciendo una pequeña encuesta a todos los emprendedores para saber en qué estado están, cómo trabajan, cuántos son, más allá de que la subsecretaría viene trabajando ya hace cuatro años con los emprendedores. Bueno, pero esto era el segundo paso, entregarle un espacio para ellos y bueno, hemos trabajado, hoy podemos decir que más de 250 emprendedores van a participar, que tienen diferentes rubros, gastronómicos, artesanía urbana, artesanía verde, esto se va a realizar el domingo 17 en el Parque de Anquiroga a partir de las 10 de la mañana. Así que bueno, los esperamos a todos. Lo que yo pido es que por ahí cada director se encargó de diferentes áreas de la feria. Primero agradecerle a todo mi equipo, agradecerle principalmente a la gobernadora, a nuestro ministro que siempre nos está apoyando en cada evento y este es un evento importante porque más allá que es recreativo, es importante para los emprendedores porque tiene mucho que ver con la economía de ellos, ¿no? Así que bueno, y también hacerle el anuncio y agradecerle a la secretaria de Turismo por declarar interés turístico, también a la secretaria de Cultura por también interés cultural y también a la concejal Herrera que también hoy lo está sancionando como interés municipal. Y para nosotros es muy importante que participen todas las áreas de gobierno para esta gran feria.